¿Qué tal, amigos alumnos de la Universidad de San Sebastián? Junto con saludarlos muy cordialmente, me permito presentarles la osteoortología del miembro inferior. Comencemos. A nivel del contexto, ¿por qué es tan frecuente que a un esquíador se le rompan los ligamentos cruzados de la rodilla? Habitualmente se debe a que el pie se encuentra bloqueado, tal como lo vemos aquí con el esquí, al igual que el pie junto con la tibia, que es el principal hueso de la pierna, y cuando el esquí tiende a frenarse, digamos, al contacto con la nieve, en un descenso, por ejemplo, entonces el muslo y todo el resto del tronco pasa por delante del nivel, entonces, del bloqueo que se produjo entre la pierna y el pie con el esquí en la nieve. ¿Ok? De esa manera, entonces, por acción inercial, el cuerpo se va por delante de la pierna, por decirlo de esa manera, y de esta forma se terminan lesionando y cortando ambos ligamentos cruzados. ¿Qué ocurre si se luxa la cadera en un choque automovilístico y se rompe el ligamento de la cabeza femoral? Bueno, en ese caso, si se llegara a romper, hay que entender que el ligamento de la cabeza femoral contiene en su interior a la arteria propia del ligamento de la cabeza del fémur, y de esta manera, bueno, a toda esta arteria se encarga de aportar aproximadamente un 8% del total de la irrigación de la cabeza del fémur, de esa manera que si se llega a romper el ligamento, se corta la arteria y deja de abastecer adecuadamente la sangre. Una osteonecrosis de la cabeza del fémur, la cual, en condición avanzada, puede producir un cuadro de artrosis y, posteriormente, el reemplazo de la cabeza del fémur y el del cuello por una prótesis de cadera. ¿Qué estructuras anatómicas se comprometen en un alux valgus? Principalmente, este es el alux valgus que tradicionalmente la gente le dice juanete. Este alux valgus es una subluxación de la articulación metatarsofalángica del primer dedo, en la cual, entonces, se produce una desviación, ¿cierto?, de la primera falange del primer dedo, del primer ortejo, y producto de lo cual, entonces, se produce una mayor distensibilidad medial de la cápsula y el ligamento colateral medial también se distiende, es decir, se estira mucho más de lo normal o fisiológico. Se genera también un engrosamiento de la cápsula articular, gran dolor debido al gran estrés que significa esto y, especialmente, el contacto con el zapato se intensifica este dolor. Bueno, el miembro inferior está formado, entonces, básicamente por estos cuatro segmentos. Inicialmente, la cadera, que es la articulación coxofemoral. A continuación, viene el muslo, que contiene un solo gran hueso que corresponde al fémur, ¿cierto? Luego viene la pierna, entendiendo que la patela es un hueso que pertenece a la articulación de la rodilla. A continuación, viene la pierna, constituido por dos huesos largos, medialmente la tibia y lateralmente la fíbula. Y, finalmente, viene el pie, que está conformado, entonces, por los huesos del tarso, que son los huesos del tobillo y del talón. A continuación, viene lo que, ¿cierto? Ahí está el tarso. Luego vienen los huesos metatarsianos, que son aquellos huesos largos propios del pie. Y, finalmente, las falanges, que son los tres huesos largos propios de cada dedo, a excepción del ortejo mayor o halux, que tiene tan solo una falange proximal y distal. El coxal, la característica, ya la hemos observado. Sabemos, entonces, la división que existe entre cada una de las tres piezas que se fusionan para dar origen a este hueso. Inicialmente, entonces, vemos aquí superiormente el ilion, anterior o inferiormente el pubis, posterior o inferiormente el ischion. Y sabemos que lo más destacado que tenemos que revisar aquí, ya que estamos haciendo referencia no a la pelvis, sino más bien el énfasis está en el miembro inferior, tenemos que ver, entonces, cuál es la superficie que aporta el hueso coxal a la formación de la cadera o articulación coxofemoral. Y entonces, ¿qué podemos observar aquí? El acetábulo, el cual está delimitado por un margen relativamente grueso del engrosamiento de la cortical, que se denomina limbo acetabular. A continuación, entonces, viene la cara semilunar o facialunata. Luego viene la fosa acetabular, que es aquella que no toma contacto con la cabeza del fémur, sino que tan solo la cara semilunar. Y finalmente, la incisura acetabular, que es este margen grueso que hay en la parte baja de la fosa acetabular. ¿Ok? Bueno, continuemos. El fémur, con lo suyo, aporta, digamos, la articulación de la cadera con su cabeza, que corresponde a tres cuartos de una esfera. A continuación, viene el cuello, que es una región prismática triangular, tiene tres caras. Y luego, desde la base del cuello, se da origen, entonces, a dos enormes reparos, en lo cual el superior y lateral corresponde de mayor volumen. Es el trocánter mayor, para la inserción de los músculos pelvitrocanterios. Habitualmente, la mayoría son rotadores laterales de cadera. Y también para los músculos glúteos. Glúteo medio y glúteo mínimo, especialmente. Y del otro lado, se encuentra el trocánter menor, que es inferior y medial, de menor tamaño, y que permite la inserción del músculo psoas. Psoas ilíaco, realmente, porque es el psoas mayor más el ilíaco. El músculo psoas ilíaco. ¿Cómo podemos diferenciar, entonces, entre la cara anterior y la cara posterior de la epífisis proximal? Fácilmente, porque la cara anterior presenta la comunicación entre el trocánter mayor y el trocánter menor a través de una línea, que se llama línea intertrocanteria o intertrocanterica. Mientras que, por posterior, lo que se ve es una fosa intertrocanteria, ¿ok? La fosa intertrocanteria. Y hay algo que también se me había quedado en el tintero, que corresponde, entonces, a que la cabeza del fémur, tanto en esta visión anterior como por posterior, en la cabeza del fémur, se puede observar en el vértice una fosita de la cabeza del fémur. Y esta fosita es para que se inserte allí el ligamento de la cabeza del fémur, que va a atraer la arteria, que va a aportar con el 8% de la irrigación de este vértice. ¿Ok? Muy bien. También hay una cresta intertrocanteria por posterior. Ahora, la diáfisis es una diáfisis que presenta tres caras. Una cara anterolateral, una cara anteromedial y una cara posterior. En esta cara posterior, la diáfisis del fémur presenta, entonces, una línea que se denomina línea áspera, una línea bastante gruesa, que se trifurca hacia el epífisis proximal, es decir, se divide en tres labios o márgenes, de las cuales el margen medial se dirige, en general, hacia el trocanter menor, el margen lateral se dirige hacia el trocanter mayor, y hay una tercera línea que no se nota muy bien aquí, que se dirige hacia el cuello del fémur. Y hacia la epífisis distal, la línea áspera del fémur, se bifurca, es decir, se divide tan solo en dos márgenes. Un margen medial que se dirige hacia el epicóndilo medial del fémur y un margen lateral que se dirige hacia el epicóndilo lateral. ¿Ok? Bueno, otro día responde ese correo. Continuemos. Muy bien, sigamos. Entonces, por su cara anterior, el epífisis distal, lo primero que se observa es una tróclea. ¿Ok? Es una tróclea aquí. Tradicionalmente se le llama tróclea, pero que en la literatura actual le dice cara patelar. ¿Por qué? Porque va a ser la región anterior de cada cóndilo que va a tomar contacto, entonces, con con la cresta posterior de la patela. Especialmente la garganta central. Toma contacto con la cresta posterior de la patela y forma la articulación fémur o patelar. Por posterior, se nota mucho más clara la presencia del cóndilo medial y del cóndilo lateral. Y entre ambos cóndilos existe una fosa intercondilia en las cuales, entonces, hacia medial y hacia lateral va a permitir la inserción de los ligamentos cruzados de la rodilla. Continuemos. La patela es el hueso sesamoidio más voluminoso del miembro inferior. En primer lugar, podemos observar que por su cara anterior esta es convexa, relativamente rugosa y presenta gran cantidad de forámenes nutricios. Cada uno de estos forámenes nutricios permite entonces la llegada o el ingreso de algunas arterias que van a favorecer entonces la nutrición o la oxigenación y el aporte de sangre oxigenada de las arterias. Tiene una base superior, la base patelar, y un vértice inferior, el vértice patelar. Y por su cara posterior podemos ver entonces una superficie articular la cual se divide en una superficie lateral y una superficie medial la cual presenta una cresta central que va a articular o cresta posterior que va a articular entonces con la garganta central de la cara patelar del févur. La tibia es el hueso largo del lado medial de la pierna. Este hueso largo presenta por superficie proximal entonces dos cóndilos un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Superiormente nos vamos a encontrar con dos superficies articulares una superficie lateral y una superficie articular medial entre las cuales destaca la presencia entonces de dos perdón de dos espinas que van a terminar una espina perdón anterolateral y una espina posteromedial y van a terminar formando entonces una eminencia intercondilia. Entonces la eminencia intercondilia es todo esto que está formado por las dos espinas la anterolateral y la posteromedial. Ahora ahí ven las carillas o caras articulares. Bien también inferior a la cara lateral o podemos decir inferior al cóndilo lateral de la tibia aparece aquí una faceta articular para la fíbula que va a permitir articular con la cabeza de la fíbula para formar la articulación tibio-fibular proximal. La cara anterior nos muestra en su epífisis proximal una tuberosidad tibial esa tuberosidad tibial permite la inserción del tendón patelar que proviene de la patela obviamente como una proyección del tendón cuadricipital de hecho a través del tendón patelar el cuádricep se inserta en la tuberosidad tibial y por posterior encontramos entonces la línea del sóleo que es entonces la línea a partir de la cual se va a originar el músculo sóleo en la cara posterior de la pierna. Podemos ver entonces también la presencia de un margen de un margen interocio de un margen anterior y también existe un margen lateral y del otro lado vemos el margen interocio y el margen lateral. En su epífisis distal destaca la presencia entonces de un ensanchamiento que se produce en este epífisis distal en la cual inferiormente existe una cara articular inferior para relacionarse entonces con la troclea del talo que es el primer hueso del tobillo ok parece que me salte de diapo estamos en la fíbula ya aquí allí y del lado medial además de la cara articular para articular entonces la cara articular inferior de la tibia para articular con la troclea del talo existe un maleolotibial que es justamente ese huesito que todos podemos palparnos en el lado medial del tobillo ese se llama maleolotibial o maleolomedial existen en algunos textos aquí vemos el mismo maleolot ¿verdad? con la cara articular inferior en cuanto a la fíbula tenemos que decir entonces que este hueso es largo este hueso no soporta carga es decir de toda la carga que proviene del fémur nada de esa carga va a traspasarse a la fíbula sino que se traspasa todo hacia la tibia que es con el hueso con el cual articula entonces alguien podría preguntarse bueno y entonces si la carga se pasa desde el fémur a la tibia ¿cuál es la razón de tener una fíbula? la razón es que este hueso no actúa principalmente sobre la rodilla sino que actúa sobre el tobillo de esa manera a través de una estructura que vamos a conocer como maleololateral o maleolofibular permite de alguna manera limitar el movimiento lateral del tobillo y además permite el origen de varios músculos que van a intervenir en el pie bueno tenemos que decir entonces vamos a introducción que este hueso es el hueso largo lateral de la pierna como ya vemos aquí no soporta peso sino que ayuda a estabilizar el tobillo en su epífisis proximal presenta una cabeza y en esa cabeza existe un vértice que tradicionalmente se le ha llamado proceso estiloides en la cabeza y por debajo el cuello existe una cara lateral una cara medial y una cara posterior e inferiormente existe otro abultamiento que se conoce en la epífisis distal como el maleolofibular o maleololateral que como ya revisamos permite limitar los movimientos laterales del tobillo y del pie el pie es entonces la estructura ósea distal del miembro inferior presenta superiormente un hueso que se denomina talo que es el hueso principal del tobillo este es el talo o talus el talo presenta superiormente aquí una troclea la cual vemos superiormente con una garganta central dos vertientes laterales las cuales permiten articular con la cara articular inferior de la tibia formando una articulación que se denomina cruro talar o talo crural que es la articulación del tobillo y que se clasifica como una sinovial gínglimo o sinovial bisagra permite movimientos principalmente de flexo extensión este hueso el talo en una vista superior vemos como articula inferiormente con el hueso calcáneo que es este otro que estamos viendo por inferior ok que es el hueso del talo entonces articula inferiormente con el calcáneo y anteriormente lo hace con el hueso navicular ok que tradicionalmente se le decía escafoides pero su nombre actual es navicular como podemos ver también el calcáneo que es el hueso del talón cierto que se ve aquí inferiormente y acá se ve por la cara inferior es un hueso que articula superiormente con el talo pero anteriormente lo hace con el hueso cuboides mientras que el navicular que es este hueso articula anteriormente con los tres con los tres huesos cuneiformes o cuñas su nombre actual es cuñas su nombre tradicional es cuneiforme de manera que tengo la primera cuña de medial a lateral primera cuña segunda cuña tercera cuña y lateralmente el cuboides y podemos ver entonces como la tercera cuña está articulando medialmente con la segunda cuña posteriormente con el navicular y lateralmente con el cuboides y vemos también entonces como las tres cuñas entonces la primera segunda y tercera más el cuboides articulan anteriormente con la base de cada uno de los huesos metatarsianos los cuales presentan entonces siempre una base un cuerpo y una cabeza y será la cabeza de los huesos metatarsianos las que articularán con las bases de las falanges proximales de manera que esta articulación que estamos viendo aquí entonces entre las cuñas y el cuboides con las bases de los metatarsianos se denomina articulaciones tarso-metatarsianas y las articulaciones de las cabezas de los metatarsianos con las bases de las falanges proximales se denominan entonces articulaciones metatarso-falángicas ya y entre las primeras eran sinoviales planas estas corresponden a sinoviales elipsoides finalmente luego vienen las articulaciones entre las falanges sabemos que tenemos una falange proximal una falange media y una falange distal que forman entonces en conjunto una articulación interfalángica proximal y luego una interfalángica distal sin embargo el primer ortejo el primer dedo del pie tan solo presenta dos falanges una falange proximal y una falange distal ya que carece de falange media por tanto tiene una sola articulación interfalángica todas estas al tener una troclea la cual se puede observar por su cara plantar se clasifican entonces como articulaciones sinoviales ginglimo o sinovial bisagra porque solo permite movimiento de flexión y extensión muy bien ahí ya ustedes realizan la actividad y ahora vamos con la artrología del miembro inferior en primer lugar la articulación coxofemoral que la que estamos viendo aquí es corresponde a la articulación entre la cabeza del fémur y el cotilo o acetábulo se da solamente a costa de la cara semilunar ok esta articulación coxofemoral se clasifica entonces como una articulación sinovial esferoide ya que es esférica y una cabeza también presenta un labrum cotiloidio que corresponde a este fibrocartílago marginal que permite aumentar la superficie de contacto aumenta la relación entre los huesos entonces de alguna manera favorece la coaptación o la estabilidad haciendo más armónica la articulación y por lo tanto más estable ya vimos la clasificación entre los ligamentos que destacan en esta articulación está el ligamento iliofemoral que es el ligamento que se ve aquí este es el ligamento iliofemoral que está constituido por dos fascículos en primer lugar este fascículo se denomina ilio pretrocantéreo y el segundo se denomina ilio pretrocantíneo o ilio pretrocantiniano y forman en conjunto entonces el ligamento iliofemoral el segundo corresponde al ligamento pubofemoral que es el que se encuentra obviamente desde la rama superior del pubis hasta la línea intertrocanteria del fémur el pubofemoral a continuación viene el ligamento isquiofemoral que no se aprecia por la cara anterior de la articulación coxofemoral sino que hay que ir a verlo a la cara posterior tiene forma como la de un abanico que se encuentra enrollado alrededor de la cabeza del fémur este es el ligamento isquiofemoral y finalmente aparece el ligamento de la cabeza del fémur que se aprecia en esta región y que vemos como ya había mencionado antes que presenta en su interior entonces una arteria que es la arteria propia del ligamento de la cabeza del fémur o ligamento de la cabeza del fémur y esa arteria del ligamento de la cabeza del fémur se encarga de aportar entonces ese 8% del total de irrigación de la cabeza del fémur a continuación miren la articulación de la rodilla hay varias articulaciones aquí entre las cuales la primera que destaca corresponde a la articulación patelofemoral y corresponde a la articulación entre la cara patelar del fémur más la cresta posterior de la patela es una articulación que genera el deslizamiento de la patela movimiento que se nomina tracking ok y que permite de alguna manera un movimiento de deslizamiento pero con flexo extensión de allí que eso se clasifique como una sinovial bisagra o guínglimo ahí está la clasificación entre los principales ligamentos que destacan aquí destaca por ejemplo el ligamento patelar que no es otra cosa según la literatura como una proyección bueno que va a todo esto el ligamento patelar va desde el polo distal o polo inferior de la patela hasta la tuberosidad tibial y que muchos libros señalan que correspondería entonces en parte a la proyección de muchas fibras colágenas que provienen entonces de la proyección del tendón cuadricipital aquí vemos el tendón del cuadriceps que reúne entonces la convergencia de todos los tendones que vienen del vasto medial del vasto lateral del vasto intermedio que viene por debajo y del recto femoral y en conjunto van a formar este tendón patelar perdón tendón cuadricipital que parte de sus fibras tienden a proyectarse desde el polo distal de la patela hasta la tuberosidad anterior de la tibia para formar entonces como he dicho el ligamento patelar hay otra articulación en la rodilla que corresponde a la articulación femorotibial esa articulación femorotibial se da entre los cóndilos del fémur y también entonces los cóndilos o las superficies articulares de los cóndilos tibiales se clasifica la ver cóndilos como una sinovial elipsoide entre los principales elementos articulares que permiten mantener la estabilidad por ejemplo de la articulación femorotibial destacan estos fibrocartílagos marginales que corresponden a los meniscos aquí vemos el menisco lateral y el menisco medial ahí vemos en una vista superior aquí vemos el menisco lateral y el menisco medial en el cual el menisco lateral tiene una se encuentra mucho más cerrado de hecho algunos libros dicen que tiene forma más cercana a una O y el menisco medial es un poco más abierto y tiene una forma de una C podemos ver entonces como desde la región preespinal por delante de la espina anterolateral de la tibia y desde la región retroespinal posterior entonces a la espina posteromedial nace desde anterior de la región preespinal el ligamento cruzado anterior y desde la región retroespinal el ligamento cruzado posterior que son los ligamentos que estamos viendo aquí en una vista anterior frente a la rodilla flectada y aquí en una vista posterior este es el ligamento cruzado anterior y aquí es el ligamento cruzado posterior y acá el ligamento cruzado posterior y el cruzado anterior que apenas se ve aquí este otro no es porque este es el ligamento menisco femoral así que no se confundan con ese otro existen muchos más ligamentos ok está el ligamento popliteo oblicuo ligamento popliteo arqueado ligamento adiposo etcétera el ligamento intermeniscal bueno pero nosotros estamos viendo los cruzados de rodilla y además aparecen los ligamentos colaterales entre los cuales destaca el ligamento colateral fibular que va entonces desde el epicóndilo lateral del fémur a la cabeza de la fíbula y el ligamento colateral tibial que va desde el epicóndilo medial del fémur hasta la cara medial del epífisis proximal de la tibia mientras el ligamento colateral fibular o colateral lateral limita el movimiento lateral de la rodilla el ligamento colateral medial o colateral tibial limita el estrés en valgo o estrés digamos hacia medial ok ustedes aquí pueden ver entonces las tres articulaciones que existen a nivel de la pierna la articulación tibiofibular proximal la articulación tibiofibular intermedia y la articulación tibiofibular distal la tibiofibular proximal se clasifica como una sinovial plana la tibiofibular distal perdón intermedia como una sindesmosis por la relación que hay a través de la membrana o ligamento interocio y la tibiofibular distal también se clasifica como una sinovial plana aunque hay libros avanzados que lo podrían clasificar en biomecánica con un componente rotatorio especialmente durante la flexoextensión clasificándolo como una sinovial pivote pero eso está ya para cursos un poco más avanzados por el momento la vamos a clasificar como sinovial plana la superior y la inferior y como sindesmosis la intermedia a nivel del tobillo destaca la articulación cruro talar o talo crural que corresponde a la articulación entre la superficie articular inferior o cara articular inferior de la tibia y la troclea del talo se permiten los principales movimientos de flexión y extensión se clasifica como una sinovial bisagra entre los principales ligamentos que destacan a nivel lateral corresponden al ligamento fibulotalar perdón fibulotalar anterior aquí entre la cara anterior de la fíbula y el cuello del talo luego viene el fíbulo talar posterior y lateralmente el fíbulo calcáneo lo bueno es que dice de dónde a dónde va y por medial aparece este complejo ligamentoso que la literatura tradicional le llama ligamento deltoidio que corresponde a los ligamentos mediales entre los cuales destaca anteriormente el número 4 el ligamento tibio talar anterior por posterior el tibio talar posterior luego viene el ligamento tibio calcáneo y finalmente viene el tibio navicular entonces 4 tibio talar anterior 7 tibio talar posterior 6 el tibio calcáneo que se inserta en el sustentáculum tali y finalmente el ligamento tibio talar perdón el tibio navicular que es el número 5 ok bueno otras articulaciones del pie destaca la articulación interfalángica que ya vimos perdón vamos en orden la articulación subtalar que corresponde a la articulación que se produce bajo el talo con el calcáneo que es una sinovial plana la articulación tarso-metatarsiana que se clasifica como sinovial plana la articulación metatarso-falángica que contiene perdón que se clasifica como una sinovial elipsoide como lo habíamos visto y la interfalángica que corresponde entonces a la articulación enfisable entre los ligamentos plantares destacan el ligamento plantar largo número 1 desde la base del calcáneo por la cara plantar hasta la base de los 4 metatarsianos laterales el ligamento plantar corto cierto que va entonces entre el calcáneo y el talo el ligamento calcáneo navicular que es el número 3 que obviamente es un fascículo que se proyecta desde el margen medial del calcáneo hasta la cara plantar del navicular ok esa ha sido la presentación espero tengan un muy buen día que les vaya muy bien y espero les sirva para su preparación para el certamen número 3 nos vemos